aaaaaaaaaaa Aaaaada sí, ya acabo hey, no digas eso este canal es cristia Waa ABAAA por fin acabé con este árbol dios no me aguantaba es que como mi baño se está arreglando ah, le entendí otra cosa aaAY hu increased que le pasa idiota madre de su bebé Presenta A ver, déjame ver si entendí. ¿Una poción más que convertió a tu primo y a tu amigo en novios? Eh, no sé, básicamente, o sí. Ok, conozco a una persona que no puede ayudar con esto. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Cómo que qué estoy esperando? Yo no sé manejar. Ah, sí, la última vez te rompí de todos los huesos. Aunque ese fue mi primo. Bueno, manejaré yo. Bueno, si nos pasa algo, será tu culpa. Eh, ¿cómo era esto? Cuidado. Si llega a romper el... ¡Aaah! Según lo que saltamos antes de que el autocallé. Hola, chicos, ¿cómo están? Jijijijis. Hola, Bea. ¿Por qué habla con lo que no? Porque vos nos ha dado a todas las voces de mujer. Y bueno, porque están aquí. Cosas, amor. No entiendo, ustedes quieren casarse. ¡Nooo! Oye, no, 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 solo queremos ayudar a dos personas. Seguro que mi primo lo estará pasando mejor. Tenemos que salvarlos. No se preocupen, lo tengo. ¡Nooo! Déjame que yo lo hago. ¡Nooo! ¡Aaah! Juan, ¿y qué es eso encima mío? ¿Qué soy yo? ¡FIN! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!